Yo siempre me enojaba contigo, cuando me decías no te quiero, tú siempre te enojabas conmigo, cuando te decía yo, si te quiero. No veíamos el tiempo pasar, no éramos capaces de vivir en la realidad, nuestros sueños flotaban en el espacio, y nuestro amor crecía pronto y despacio. No, éramos dos tontos jugando, éramos niños conjugando, y la palabra amor estaba flotando, y siempre los dos de la mano andando. Un día llegó el momento del encanto, conocimos el amor de punta a punta, la pasión nos unió, y por tanto, el amor tierno pasó a dos que se juntan. Y fuimos un hogar a todo trapo, no faltaba de nada, todo era alegría, nacieron flores de nuestros riegos, y vivimos una vida día a día. Éramos dos tontos jugando, Éramos dos tontos jugando, éramos niños conjugando, y la palabra amor estaba flotando, y siempre los dos de la mano andando. Un día llegó el momento del encanto, conocimos el amor de punta a punta, la pasión nos unió, y por tanto, el amor tierno pasó a dos que se juntan. Y fuimos un hogar a todo trapo, no faltaba de nada, todo era alegría, nacieron flores de nuestros riegos, y vivimos una vida día a día. Éramos dos tontos jugando, éramos niños conjugando, la palabra amor estaba flotando, y siempre los dos de la mano andando. No todos terminan así, tú y yo lo conseguimos, nos entendimos tan bien, que aún hoy sin ti, los dos seguimos, los dos seguimos, los dos seguimos.